Habitantes de la colonia Manuela Barca, ubicados en la parte alta de la misma, denunciaron que a través del programa de vivienda digna de la Secretaría de Desarrollo Social Federal, el ingeniero responsable de ejecutar las mismas no ha cumplido al 100% con este importante beneficio, cuando en un principio les exigió que derribaran sus viviendas para construir las que a él le correspondía. En ese sentido, las mujeres inconformes aseguraron que allá elevaron su queja a distintas dependencias y hasta el momento no les han hecho caso, exigiendo a la Sede Sol Federal que haga responsable a la persona encargada de realizar estas obras. José Miguel Leiva se quedó de la casita y nomás no lo terminó y tuvieron problemas con mi señor. Y le dijo pues que no, que él sí, como la podía terminar, como que no. Ajá, y entonces pues ahorita hemos andado con doña Flor, así buscando quien los ayude pues y nomás ninguno los ha abierto las puertas y ahorita quedamos de ir allí. Ya pasó doña Flor a decirme que la compañera y fuimos aquí a buscar a ustedes para que me hicieran pues el favor de a ver cómo le hacíamos, lo podíamos hacer. Sí, oiga, y desde hace cuánto tiempo ustedes les hicieron estos trabajos y se los dejaron ya pendientes, de ese contexto. De este mes que estamos pues, de julio, ajá. Ajá, ¿seis meses? ¿Seis meses? Ajá, seis meses. Ajá, seis meses. Tenemos que estar sufriendo aquí, pues, en el cuartito, pues, y la cocinita, pues. Ajá. Ajá. Y que le dijo el ingeniero de la obra? Este, pues le dijo pues que no podía hacer las cosas, porque como la iba a terminar, como que no nos hacía nada. Pero desde hace cuánto tiempo les ha quedado, Manuel? Oiga. De, de aquí, pues, de seis meses, pues, que, este, quedó, que, que le iba a ayudar y ya, pues, dijo que no. Y, pues, yo realmente ya no hay un día que hacer y, pues, ya saben, ya están viendo cómo estamos durmiendo en el corredor y aquí, pues. Y yo creo que quiero que me los haga, los, los diga si sí o los va a ayudar o no, para sí mismo moverle de otro modo, pues, ¿verdad? Para, este, que me terminen mi cuartito. ¿Cómo les llegó este apoyo? Este, este apoyo los llegó, él, pues, los vino a, a censar, los censaron y, y, y los dijeron que le iban a hacer estos cuartitos, pero resulta que, pues, no hizo nada. Lo que, lo que hizo nomás la mitad y ya los dejó así, pues. Ajá. ¿Cuántas otras casas hay con este mismo problema? Cinco. Cinco. Cinco, hay. Sí. ¿Esta colonia cómo se llama? La colonia Manalabarca. Ajá. Y también sus, 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 sus vecinos están en la misma situación, inconformes. Sí, así estamos todos, las cinco, las cinco, casi tres personas, las cinco personas estamos desconformes de que no, no nos han terminado nada. Ajá. Y, este, ya no hayamos ni que hacer, pues, 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 yo, le, como le digo a mi esposo, yo, si tuviera dinero, pues, yo le había de, 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 de subir más para arriba, pero, estamos bajo de recursos. Ajá. Ajá. Y, ya no hayamos que hacer, pues, le digo. Y, ahorita, entonces, este, eh, ya mandaron oficios, documentos, ¿no se han acercado? No, nada de eso. ¿Cuándo fue la última vez que vieron al ingeniero aquí? Aquí, la última vez, todavía no hacíamos nada de esto, cuando vino el, el muchacho este, Migue, vino a ver, pero él nomás los midió, y ya, este, ya mandó al albañil a, a que los trabajara, y, y ya, entonces, desde entonces, ya no se asoma él para nada. Él no sabe cómo estamos durmiendo, no sabe cómo estamos viviendo. Entonces, nada más le dijeron, o sea, ya no tengo dinero. Ajá, ya no, ya los dios dicen, no, pues, ya no me alcanza el recurso, tengo que ir a Chilpancingo a ver si me dan para pagarle los albañiles y para que me paguen a mí, porque yo ando como peón, dice, como cualquier peón ando, dice, yo no soy nada aquí, dice. Ajá, ya. Y, 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 ¿qué tiempo les dio a ustedes que supuestamente les iba a entregar en la vivienda? Él, él dice que en un, en un, en el mes que empezaron a hacer esta casa, que dice que en el mismo mes lo iban a entregar, listo, ya todo. Ajá, y nada, no, no ha mandado nada, no ha venido a hacer nada. Y, pues, ya no hayamos ni que hacer, pues, por eso le, andamos nosotros apurados a ver qué cosas se podía hacer con él. Mira, este, nosotros, este, estamos inconformes con el señor Miguel, Miguel Ángel Leiva, porque, mira, él es el, el, el representante de, de las viviendas dignas, y que tenemos seis meses que él nos dijo que tumbáramos nuestra casita, y ya la, la tumbamos, y hasta ahorita, pues, ya ve cómo estamos aquí, a rayo del sol, él no, no ha venido, no hubiéramos tumbado la casa, ¿para qué la tumbamos? Sí. Para que tuviéramos a rayo del sol, y lo buscamos, y luego nos dice, no puedo terminarla, y no me pueden obligar a terminarla. ¿El techo es de lámina? Era de lámina, pero aunque sea de lámina, nos cubríamos tantito, y ahorita, y el piso, porque él dijo que nos iba a dar el piso, nos iba a dar para revocar o aplanar, no sé cómo se le llame, ¿verdad? Sí. Hasta ahorita nada, y luego, ahora quiere que compremos nosotros la solera, ¿con qué dinero, señor, vamos a comprar la solera? Si no tenemos para hacer la casa bien, teníamos de madera, ahora quiere que lo compremos. ¿Tuvieron que arrimar con vecinos? Ajá, pues unos se fueron allá con sus vecinos, yo aquí donde estoy viviendo ahorita es de mi hijo, porque ya él vino, él está en Acapulco, él vino, mi mamá no tenga rayo del sol, váyase para allá, y pues ni modo que estemos todo el tiempo arrimando, como seis meses, ¿cómo vamos a estar así? El total de viviendas que supuestamente se iban a cumplir en estos meses son cinco, sin embargo, todas quedaron sin el techo, unas sin piso, otras simplemente con algunos muros que se levantaron, pero lo más lamentable es que estas personas tuvieron que buscar refugio con familiares cercanos, y unos, por temor a dejar su vivienda construida de madera y de láminas de cartón, simplemente hicieron a un lado su dormitorio para cuidar lo poco que tienen. Gracias. 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 Gracias.